El gobierno de Paje anuncia un segundo paquete de ayudas por otros 65 millones de euros para el colectivo de autónomos y pymes afectados por la COVID-19. Este mismo mes de enero, antes de que acabe enero, el gobierno va a aprobar un segundo plan de ayudas a todos los sectores afectados. Si en verano se repartieron más de 80 millones de euros en ayudas mínimas de 1.500 euros, con estos 65 millones, Castilla-La Mancha se convierte en la región que, con mucha diferencia, más ayudas ha destinado contra la crisis económica. ¿Y qué están haciendo las regiones donde gobierna el Partido Popular? La Comunidad de Madrid, teniendo cuatro veces más población, ha destinado 40 millones de euros, cuatro veces menos que el gobierno de Paje. Andalucía ha anunciado subvenciones directas por la mitad de cuantía que Castilla-La Mancha, que llegarán a una séptima parte del colectivo. Castilla y León destina ocho veces menos presupuesto para ayudar a los autónomos que el gobierno de Castilla-La Mancha. Y en Murcia, la cuantía anunciada para ayudas directas suma solo 4 millones de euros y son solo de 286 euros por persona beneficiaria. En Castilla-La Mancha hay otra forma diferente de hacer las cosas. Frente a la demagogia, hechos. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.